José Negrete, José Negrete, atención a la audiencia, vamos a hablar de privacidad y aplicaciones, a privacidad, celulares y aplicaciones. José Negrete, licenciado en Derecho Especializado en Derecho Constitucional y Administrativo. José, buenas tardes, bienvenido al Mediodía Radio, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, estamos bien, muchísimas gracias a todos y honrado de estar aquí. Vamos a ver, este es un tema que va a resultar de mucho interés para nuestra audiencia de todos los niveles, porque de verdad que ahora mismo hay una guerra en los países desarrollados, en los países donde están los monstruos de la tecnología, de la alta tecnología, y hay una guerra, por ejemplo, ahora mismo hay una guerra entre Apple, contra Facebook, el tema de los países, con el tema de la protección de datos de los usuarios, ¿qué tan en las manos? Porque uno escucha a los verdugos, a los expertos, a los monstruos en estos temas, por ejemplo, Darían Vargas, Miguel, este muchacho de CAMS, a todos los que manejan el dataísmo, ¿verdad? Uno los escucha decir que estamos, que somos presos de confianza de las empresas de alta tecnología y de los teléfonos inteligentes. Ahora, desde la mirada de un abogado, de un experto en Derecho Administrativo y un constitucionalista, ¿qué tan verdad es eso? Bueno, podemos confirmar que es totalmente cierto. Vamos a comenzar diciendo, en República Dominicana tenemos derecho a la intimidad, que es lo mismo que derecho a la privacidad. Se reconoce a nivel constitucional en el artículo 44, número 2, que básicamente dice que toda persona tiene derecho a acceder a los datos que sobre ella reposen en todo tipo de registros públicos o privados, entendiendo estos privados precisamente como las aplicaciones móviles que generalmente descargamos. Asimismo, como tenemos acceso a nuestros datos, también tenemos derecho a solicitar que sean eliminados de cualquier banco de datos, tenemos derecho a solicitar que sean confidenciales o que no todo el mundo pueda acceder a ellos sin nuestro consentimiento y también a conocer cuál es el uso que se le dará a esos datos. Todo eso se engloba dentro del derecho a la intimidad que tenemos en el artículo 44 de la Constitución. También, a nivel legal, tenemos una ley de protección de datos, que es la ley número 172 de empresas, que básicamente establece una serie de principios alrededor del derecho a la intimidad, como la confidencialidad, calidad y licitud de los datos, el consentimiento de la persona titular de los datos para que sus datos se encuentren dentro de un banco, etc. También un deber de seguridad de estas compañías que manejan nuestros datos, de que no se van a filtrar, cuántos casos de filtración en el dato no han ocurrido en los últimos años. Sin embargo, eso es un deber que ellos tienen, de proporcionar esa seguridad. Y finalmente, y es el tema que más me interesa tocar, es la transparencia en cuanto a la finalidad que se le da a esos datos. Generalmente, y en los últimos años, las aplicaciones que más hemos descargado, y hay constancia de ello, son todas relativas a tecnología de la información y la comunicación, sea redes sociales, sea aplicaciones de mensajería instantánea, más recientemente Zoom, Google Meets, con todo esto de la pandemia y la virtualidad. Generalmente, nuestros datos, los datos que les otorgamos, correo electrónico, dirección IP, una serie de cuestiones técnicas, ellos la utilizan para dirigirle, dirigirle publicidad a los usuarios, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, ellos utilizan nuestros datos y también cumplen con su deber de la información. En mi experiencia, estas personas, lo que hacen es que te ponen un link y te envían por correo, un enlace y te envían por correo toda la información que ellos tienen guardada sobre nosotros. Sin embargo, si ellos cumplen, si ellos cumplen con este deber, entonces, ¿dónde está el tema? Las aplicaciones móviles le venden acceso a nuestros datos, a terceros. No nos dicen quiénes son esos terceros y básicamente es que nos encontramos presos, como decían al inicio. Nos encontramos presos de que no podemos saber a quién se le dan nuestros datos. Yo no puedo conocer si una compañía que es socio de cualquier red social, yo no quiero que tenga mis datos, no tengo forma de impedirlo. Y ahí entonces entra una serie de factores relativos al derecho a la privacidad y al derecho a la intimidad que ciertamente no se están cumpliendo. José, buenas tardes. Jenny Aquino. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasa con las APPs que nosotros vamos descargando en nuestros celulares? ¿Qué dicen? Necesito acceso a tu micrófono, necesito acceso y permiso a tu cámara. Sin embargo, si nosotros no le permitimos que ellos puedan accionar automáticamente, no se descarga la aplicación. Entonces, como quiera, nos obligan a tener los permisos concedidos a esta APP para que ellos libremente te graben y te escuchen. Además de que en un curso que dimos hace unos años siempre trato nada que tiene que ver conmigo desnuda cerca de un dispositivo electrónico porque te están grabando todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú? Porque hablas de la intimidad, pero tú dices, ok, ¿tu celular te va a grabar? Sí, cuando estás en el baño, que tú estás en tu intimidad, te están grabando todo el rato. ¿Qué nos dicen los usuarios de aquí? Ciertamente, si uno no le da acceso a estas aplicaciones, de la cámara, del micrófono, etc., de la localización incluso, si uno no le da el permiso, ciertamente la aplicación uno no puede utilizarla. Uno no puede utilizar la función con la cual la aplicación... ¿Me está escuchando? Porque no veo. Sí, 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 claro que sí. Seguimos. Uno no puede utilizar la función con la que la aplicación requiere, sea la cámara, sea el micrófono, la localización, etc. Sin embargo, existen casos en los que estas aplicaciones, aún con el permiso no concedido del usuario, han podido acceder a la localización, han podido acceder a la cámara. Y si bien se debe quizá a un error de programación, hay una cuestionante que tú muy bien planteas. ¿Cómo yo puedo evitar que estas personas no accedan incluso cuando yo no tengo, cuando yo no lo tengo habilitada la función? Y si se puede acceder a través de un error, pues ciertamente también se puede acceder sin el error voluntariamente. Celiné, por aquí, yo tengo una pregunta, consulta, como diría el señor Marioti. Ay, Celiné, tú ya son consulta. Las cookies. Señores, las cookies son peligrosas. Uno ve esas cositas que le entran debajo y para uno acceder y más a los portales de información, es decir, no sociales, sino de noticias. Tú tienes que acceder a las cookies o a unas, vamos a decir, que te dicen a una parte, pero al final, para tú leer buenas noticias, casi tienes que acceder. Tú nos puedes explicar un poco a las personas qué son las famosas cookies. Claro, en términos llanos, las cookies son identificadores que tiene cada dispositivo, una computadora, un celular, identificadores que dejan un rastro de que este dispositivo estuvo interesado en tal información o pasó tanto tiempo en tal información. Entonces, yo le voy a sugerir esta serie de datos porque entonces le interesan basado en algoritmos de tiempo y básicamente de lo que le interesa al usuario. eso se registra en todas las páginas web, no solo en aplicaciones móviles, se registra en todas las páginas web que nosotros visitamos. Ellos la utilizan para identificarnos como usuarios que no tengamos una cuenta dentro de esa página, la utilizan para identificarnos. Ahí ven desde la resolución de la pantalla en la que estamos viendo la página hasta nuestra dirección IP que es básicamente nuestro nombre dentro de todos estos datos. Una serie de números que básicamente nos identifican nos identifican perfectamente. Esas cookies y agregadas a una serie de datos más específicos sobre el usuario son considerados muy bien datos personales dentro del ámbito del derecho a la privacidad y a la intimidad que podrían ser protegidos a través de las acciones que se encuentran disponibles en nuestro ordenamiento precisamente para evitar cualquier situación relacionada a lo que estamos hablando. José, vamos ahora a la hora del yo te amo a propósito de que se acerca San Valentín. De acuerdo que uno no sabe dónde anda el amor en San Valentín pero bueno vamos a creer. Mira, violaciones. la autoridad dominicana la autoridad competente Indotel que anuncia ahora que aprobaron cuatro reglamentos y normas que el consejo directivo aprobó modificaciones a normas regulatorias reglamentos que tienen que ver con los derechos de los usuarios con el tema de las prestadoras de servicios y la calidad del servicio que recibe el usuario en fin. Ahora siempre hay quejas sobre esto en un tema tan sensible y tan de actualidad que tan efectivo es Indotel se ha peleado alguna vez la autoridad dominicana ha peleado alguna vez en su vida con una multinacional de la tecnología bien no tengo no tengo conocimiento de algún caso en el que por ejemplo Indotel haya hecho algún reclamo Apple Facebook estas grandes compañías sin embargo es un poco preocupante que en algún momento el mismo Indotel haya emitido una resolución y eso es una sentencia que se encuentra en la base de datos del tribunal constitucional haya emitido una resolución en la que básicamente ordenaban que las compañías telefónicas guardaran una serie de datos sobre información de navegación identificación de telefónicas es decir a quien yo llamo y quien me llamo cuánto tiempo duramos etc que ellos guarden que las telefónicas guarden estas informaciones y que pudieran ponerlas a disposición de la justicia sin pedirle permiso al titular de la información eso quería decir que si yo recibí una llamada y la procuraduría quería escuchar esa llamada nada más tenía que ir al Indotel basado en esa resolución sin embargo el tribunal constitucional la declaró por vía de una acción directa constitucional la declaró no conforme con la constitución pero esto nos da algo de perspectiva como de qué lado estaba en ese momento el Indotel ya veremos cómo cambian los intereses según van cambiando sus representantes sin embargo en ese momento dio de qué hablar el tema en cuanto al derecho a la intimidad en cuanto al derecho a la intimidad existe una serie de recursos judiciales a los que se podrían ascribir los dominicanos pero que ciertamente si uno llama por ejemplo a una acción de AVEA Data a Facebook o llama a una acción de AVEA Data a Google a quien sea es muy poco probable que esta persona se haga representar aquí en un tribunal de primera instancia para resolver los temas que tenga un solo usuario sobre preocupaciones de su parte entonces estaríamos hablando de una acción judicial que no es que no es efectiva que no es viable José la última pregunta para que me la responda fast 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 como dicen rapidito los wifi públicos que hay en algunos establecimientos tú los aconsejas que las personas se conecten a estas redes también porque tú como usuario lo aprobarías porque dicen que también son de los que te captan tus datos y tu información porque te están dando un servicio entre comillas gratis ¿qué dices tú como experto? entre lo poco que sé ya de las conexiones inalámbricas básicamente lo que han dicho otros es que a través de estas redes sí se puede acceder incluso a controlar el teléfono móvil a través de una red pública de wifi entonces yo diría que es bastante peligroso yo no lo recomiendo yo no lo hago así que hay que tener cuidado donde también uno se conecta a internet entonces 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 cuando tú pides la famosa clave hay wifi o están los letreritos aquí escuchen bien escuchen bien escuchen bien gratis no es a los que van a restaurantes a los que van a hoteles a los que van a resorts donde quiera que ustedes ven wifi pida la clave aparentemente no es gratis es decir que hasta en esos lugares nos están nos están robando nos están usurpando la identidad jose es están muy poco recomendadas este tipo de redes la probabilidad por supuesto de que nos usurpa la identidad a través de estas redes es mucho mayor a que si uno lo hace a través de una red privada que controla que controla lo mismo inclusive le voy a decir algo señor mariotti si en su oficina si en su oficina a ver que dice el señor negrete usted tiene wifi para los invitados tiene que tener cuidado con la que usted utiliza para usted porque también puede ser vulnerado en su oficina debe tener una para el público y una para sus usuarios entonces en conclusión usted todos señores ya a esta altura de la vida la huella la huella digital la huella digital nos embromó la vida así es porque al final la tecnología no se está complicando más la vida porque ahora uno tiene que cuidarse antes usted se cuidaba de un enemigo que usted más o menos identificado o de un enemigo que usted presumía pero ahora de quién es que hay que cuidarse porque tú me decías que tú no pones el teléfono cuando andas desnuda por la casa cuando sales al patio a marotear en fuera y que hace Jenny haciendo eso en su casa desnuda tú sales así a marotear en la intimidad tuya en el patio tú sales a marotear en la intimidad yo eso suponiendo pero sí lo único que me falta que me diga el celular es Jenny te he visto un poquito con un poquito más gorda por favor ponte a rebajar en estas áreas porque ya es lo único si tú lo pones y lo planifico con Siri o con Alexa te lo va a decir José José uno coge uno coge su achecha porque en ese horario tampoco al mediodía uno puede ser muy serio con este tema circunspecto pero es la realidad antes en el sur en el sur y en muchas localidades del país a una persona le ponían un apodo ¿cómo así señor? y no mencionaban su nombre y hay gente que no daba su nombre tú podías matarlo tú podías había personas que tú podías matarlas y no daban su nombre y tú llegabas a una localidad y preguntabas Carlos decían Carlos 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 y nadie sabía quién era Carlos porque tenía un apodo y hasta dos apodos y era porque supuestamente supuestamente los brujos los haitianos supuestamente eso no es discriminatorio ni antirracista digo es racista perdón racista pero siempre era el tema de que los haitianos que el vudú te compraban el alma y nadie enseñaba una foto porque te robaban el corazón y te convertían en un zombie pero y ahora José pero y ahora bueno ahora la recomendación sigue siendo la misma que cuando comenzamos con a trabajar con internet es básicamente tener cuidado con lo que uno comparte tener cuidado las redes donde uno se conecta conocer los derechos muy poca gente lee los términos y condiciones de esta aplicación básicamente están redactadas en términos muy generales en la que básicamente todas todas dicen lo mismo y uno si uno no conoce sus derechos entonces queda preso de todo esto que sucede y que ellos hacen con nuestros datos gracias gracias José Negrete qué clase una cátedra magistral tú eres profesor José no pero deberías deberías tú tienes vocación eres bien didáctico se aprende contigo hoy aprendí muchísimo aprendí que ya no vale la pena ni cuidarme José después del cambio los deportes No, no, no.